chida con tu camisa, claro que sí, la presumo con mucho gusto. Saludos desde Querétaro, te saludo Braycito Bones, que también se ponen unos nombres. Regina, ¿qué comes? ¿Melón? ¿Melón? ¿Gustan? Meloncito con yogurt. Te amo desde Villahermosa, Tabasco, dice Alex Fuentes. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos desde Toluca, Alejandro. A ver, ¿qué les pareció la gala disfuncional? Y hoy, ¿quién gana? A mí no me saludas, Claudio. Claudio, te estoy saludando. ¿Quién gana hoy? Costa Rica, México. México, Sub-23, Honduras. ¿Y qué les pareció la gala disfuncional? Cristian, Francisco, ¿qué es lo que más te gusta y me caigo de risa? Ay, la verdad es que podría decir jugar, formar parte de un proyecto tan fregón, estar con mis compañeros, con mis compañeras, todo eso. Pero la verdad es que todo se resume a esto, al cariño de la gente. Porque si nadie nos viera, sería bonito, pero no sería tan increíble como lo es. Entonces, creo que todo se reduce a eso. Que lo más bonito de Me Caigo de Risa es que a ustedes les gusta, que a ustedes nos ven y que podemos regalar un poquito de alegría y de entretenimiento, sobre todo en momentos tan difíciles. Recibo muchos mensajes al día que me comentan eso, que están pasando un momento complicado y que eso pues los hace que se olviden un poquito de sus problemas. Yo creo que ese es el mayor regalo de poder hacerme Caigo de Risa. Me encantó la gala, sí. Fue un poquito diferente, obviamente, fue otro ritmo. La idea era tener más juegos, tener más invitados, además de que íbamos elegantísimos. Tuvo ciertas variantes, pero bueno, yo creo que para las estrellas había que hacerlo y fue bonito, fue como un especial de Me Caigo de Risa. Memo. Y siendo de España, alburea mejor que yo. Pues es que yo llevo toda la vida aquí. O sea, yo lo aprendí aquí. Llegué demasiado niña, me trajeron. Yo casi no tengo recuerdos allá. Entonces, pues la verdad es que soy mexicana. ¿No? Exacto. Y a las pruebas me remito con los albures y todo eso. No se crean, a veces me agarran de bajada también, ¿eh? El albure es un arte. Y yo no lo domino todavía. Pero ahí vamos. Eso de tener invitados fue genial. Saludos a tu hijo Julio César. Nunca saludas. Bu, Miguel Castillo. Yo no puedo saludar a todos. Somos 2.500 personas en este momento, pero lo intento. ¿Por qué le vas a los Pumas? Pues porque es el mejor equipo de México. ¿Cómo que por qué? Sí, sobre todo ahora, ¿verdad? Que no van muy bien. Pero bueno, esperemos que esta fecha FIFA les haya ayudado para... Para... Pues hacer ciertos ajustes ahí. Para ponerse las pilas, porque si no nos quedamos fuera de la liguilla. Saludos desde Tamaulipas. Saludos desde Veracruz. Saludos desde Acapulco. Quiero ir a Acapulco. Aldair, no digas eso tan feo. Te saludo con mucho gusto. Oigan también, es que hay muchas cosas que platicar. Este... Estamos a punto de llegar a 4 millones en TikTok. No lo puedo creer. 4 millones. ¿En qué momento? Somos una gran familia. Me hacen muy feliz. Estamos en 3.9. O sea que no tardamos en llegar a 4. Y eso me motiva también a seguir haciendo más videos y hacerlos reír. Y si no los hago reír, pues a compartir un poquito de mí, de mi familia, de que me conozcan y de que nos conozcamos un poco mejor. Así que gracias, gracias por el apoyo. Si no me siguen en TikTok, vayan y síganme en TikTok. Saludos hasta Panamá. Saludos desde Pachuca. Ay, vente a Huatulco. Ay, yo ya me... O sea, me urgen unas vacacioncitas. Y no de dos días, como que mis últimos escapadas han sido así, de dos días, tres y bien me va, uno y de regreso. Pero ya me hace falta también una semana de echarme, de no pensar en nada. Pero ya llegará, ya llegará. No me quejo, hay chamba y estoy muy contenta. Estás mal, es mejor el American. Ah, Miguel, ¿cómo crees? Noemí, hola. Ve a Playa del Carmen. Ya me están invitando a todos lados. Tengo casa en Huatulco, en Acapulco, en Playa del Carmen. No, pues qué afortunada soy, ¿eh? Hasta Costa Rica también. Ya estamos muy internacionales aquí. Qué bonito. Saludos desde Dallas. Ay, besos a todos. Me encantó cuando bailaste en la gala. Sí, pero me ganó Regina. Obvio, me ganó Regina Blandón. O sea, yo jamás iba a poder superar su último paso. No había manera de hacerlo. Y yo creo que con eso ya se olvidó lo del pantalón, ¿no? Ya quedó en el olvido. Le pasé la estafeta a Regina. Ahora ahí vayan con Regina. Y a mí ya no me digan nada de mi pantalón. Hola, Valeria. Estoy comiendo melón. Perdón. Perdón, perdón. Saludos desde Uruguay. Ven a la ciudad del sol hermosillo. Estuvimos en Guanajuato. ¿Vieron, no? Estamos haciendo un proyecto bien padre que se llama On The Road. Seguro ya han visto algunas de las cápsulas que hemos grabado en Me Cago de Risa. También las pasan en Hoy, en Cuéntamelo Ya. Y viven en las redes de Televisa. Y está bien padre porque estamos conociendo lugares bien bonitos de la República Mexicana. Que es interminable y que es bellísimo en nuestro país. Y, bueno, pues la idea es ir a todos los estados. Ya he recibido muchas invitaciones. Y, pues, ojalá, ojalá nos manden para allá. Son unas cápsulas de turismo para fomentar el turismo, obviamente, con todos los cuidados. Por lo general salimos todo el tiempo con cubrebocas en las cápsulas para, pues, de alguna forma mandar el mensaje de sí. Igual puedes salir, pero sí con todas las medidas y no hay que bajar la guardia y hay que seguirnos cuidando. ¿De dónde sacan los chistes? Pues, a mí me los mandan muchos. La gente me manda. Me siguen mandando muchos chistes y, pues, ya más bien los guardo para la octava temporada. Si es que hay, pídanla. Pidan que haya octava temporada porque, en realidad, ya acabamos de grabar la séptima, aunque sigue al aire. Entonces, aunque me manden chistes, ya esta temporada no los puedo contar, pero yo los apunto. Ya tengo mi carpetita de chistes que ustedes me mandan y los voy guardando para próximas temporadas. Esperemos que haya una octava. Ay, vengan a Zacatecas. ¿Ves? Ya nos empiezan a invitar. Este... ¿Juego favorito de Pumas? Híjole, pues, tengo varios, pero yo creo que me quedo con lo que pasó con el Cruz Azul, ¿no? Los siento por mis amigos celestes, pero fue increíble. O sea, ni nosotros nos la creíamos. Era prácticamente imposible remontar a ese marcador y lo hicieron. Y pasamos a la final. Y perdimos. Pero fue una gran noche. Saludos desde Chihuahua. Saludos, Luis Reyes. Pues, saludos a todos. Gracias por conectarse un ratito. Oigan a México. A las 12 de la tarde lo pueden disfrutar a través de TUDN. Yo voy a estar en el live. Por si quieren ahí cotorrear un rato y hablar exclusivamente de este partido, nos vemos en un live con Alonso Cabral, con Andrés Baca, en el Facebook de TUDN. Nos vamos a conectar a la 1.25. No me falle. ¿Va? Hola, Uriel. ¿Es cierto que vas a conducir siempre en domingo el regreso? No, no sabía ni que iba a regresar siempre en domingo, pero no. Tengo un proyecto en puerta, bien padre, bien bonito, que los va a sorprender mucho. No puedo hablar al respecto, lo siento, pero ya lo verán. Entonces, estoy muy emocionada, pero no, siempre en domingo, pues no, 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 no estaba enterada. ¿Hay algo que tú sepas que yo no? Cuéntamelo, cuéntamelo. Dani, yo también te amo. Yo también te amo. Saludos, José de Jesús Castro Salazar. Hola, Daniela. Hola a todos. Gracias, gracias por conectarse un ratito para platicar conmigo, para no dejarme solita. Llegué muy temprano al llamado. Tengo esa mala manía. Digo mala porque siempre me toca esperar a mí. Pero creo que soy bastante puntual. Soy bastante puntual. Antes era aún más puntual, ya. Después me cansé un poco porque siempre me tocaba esperar. Porque luego los demás, no todos, pero a veces no son tan puntuales. Entonces, pues aprendí como a llegar rayando. Pero, pero no sé, me pongo nerviosa. O sea, yo necesito llegar con tiempo para llegar relajada. Este, aunque me la paso corriendo todo el día, pero procuro ser puntual. Procuro medir bien mis tiempos. Ay, mi juego favorito de Me Caigo de Risa. Ay, todos. Pero creo que más los de, pues se nota, ¿no? Bueno, el de baile me encanta. Aunque a veces me falla la secuencia de pasos. Pero bailar me encanta. Creo que lo saben. Lo haga bien o lo haga mal, yo lo disfruto muchísimo. Y, pues todos los juegos que son como de memoria, como el de, o de, de, el una tras otra. El de, de reversa. Me gusta. Me pone nerviosa, pero lo disfruto. Este, ¿cuál más? Es pregunta, me encanta. Me gusta el de, al pie de la letra. Que tienes que decir, no sé, un país con la última letra que te dejaron. Me fascina. Eso. Si es al pie de la letra, no es la última y nos vamos. Ese me gusta. ¿Cuándo vienes a Culiacán? Pues espero muy pronto. Ay, pues besos a todos. Ya me voy, queridos. Era un life express. El que eructas, no, ese no me gusta. ¿Saben que odio eructar? O sea, no me gusta y no me gusta escuchar eructos. Prefiero que se echen un pun a un eructo. Y qué pena ese día que me eché como cuatro eructos seguidos. Guácala. Lo siento mucho, no podía controlarlo. Es horrible ese castigo porque está muy fría el agua mineral. La agitan y te la tienes que tomar de volada. Y creo que me tomé dos. Fue horrible. Horrible. De hecho, me han pedido que suba ese video y no lo subo porque sí me da mucha pena. O sea, sí me da mucha pena no haberlo podido controlar. Y se oye horrible. Se oye horrible. En fin. Yo espero que ustedes se hayan divertido. Dana, besos, mi amor. Gracias, Araceli. Gracias. Muchas gracias. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Mira, hoy sí los puedo leer con más calma. Que luego nada más es monólogo. Ven Acapulco, la playa, el sol. Uf. Paola Guzmán. Besos, Paola. Saludos desde Guatemala. Te amo, Adrián. Pepe. Ya me acabo mi meloncito y nos vamos. Y si no me siguen en TikTok, ojalá puedan ir o abrir una cuenta. Vale la pena. Si ustedes no suben TikTok, porque no les late, pues abran una cuenta nada más para ver otros TikToks. Y se pueden divertir un rato. Hay cosas bien originales y si te encuentras dos que tres buenos videos que te hacen reír, que te sacan una carcajada. Otros incluso que te conmueven. Hay gente muy creativa en el mundo y eso es padrísimo. Saludos desde Puebla, Rosa, Oscar. Paco, a todos. Cuídense mucho y no se olviden de ver el partido de apoyar a México contra Costa Rica y a la Sub-23 contra Honduras. Hasta Panuco, Veracruz también. Te amo, John Mesa. Saludos desde Denver. Ay, gracias. Hoy es tu cumple, Miguel Ángel. Muchas felicidades. Disfruta tu día. Que te apapachen, que te consientan. Felicidades por muchos años más. Te amo desde León, Guanajuato. Ahí estuve en tu tierra y la pasé muy bien. Bye, bye. Cuídense. Y gracias. Gracias por sus mensajes, por su cariño, por su apoyo. Son lo máximo. Tengo a la mejor familia digital del mundo.